Yo quiero saber cómo está mi familiar, lo tienen incomunicado, no me dejan pasarle alimento, no dejan entrar a ningún abogado a pedir información, ni nos informa nada, y ya no sabemos cómo proceder. Lo que nosotros queremos es saber cómo están nuestros familiares y qué es lo que procede, porque nosotros queremos la libertad de ellos. De hecho, también uno de los elementos que fue detenido, más bien una compañera nos menciona, necesita medicamento, e inclusive ni ese tema han dejado ingresar, es una cuestión de salud, y pues hasta el momento no se ha recibido ningún informe de ellos, si están bien, si están aquí. De hecho, usted es la familia de la persona. Yo soy la familia, de la persona que está delicada de salud. Mi hija tiene asma, es asmática y es diabética. Entonces, durante más de 48 horas no tuvo la insulina. Apenas hoy en la tarde me hablaron, y eso dejaron que se comunicara nada, porque era urgente ya la insulina. Pero de ahí en fuera no han permitido que pase el licenciado, o que pase yo a checar cómo está. Me preocupa su estado de salud, me preocupa ella, porque sí es delitada. Pues hasta el momento, como les decía, no tenemos ninguna información al respecto, y pues así las autoridades no han podido ni siquiera salir a decirnos cómo están los familiares. Sí, como dice la señora, aquí no hemos tenido acceso a nada, ni a una llamada, no sabemos cómo están. Este, el abogado que está en cargo de su caso, igualmente no le han dado acceso. Yo lo que quiero saber es cómo está mi hijo, este, quiero ver su carpeta de investigación, y cuál es el delito que... Que les imputan. Que les imputan. Porque se supone que ellos estaban, ellos estaban colaborando. Ellos, ellos, ellos solo cumplían con su trabajo. Estaban trabajando, no andaban de los cuentes ni nada. Ellos estaban cumpliendo con su deber, trabajando. Sí. Y muchos de ellos no estuvieron ni siquiera donde fue. Y mucho el metismo en esto, y no nos permiten saber qué es lo que pasa. Y no nada más somos los únicos familiares. Hay más, pero desgraciadamente tuvieron que irse. Ahora, desgraciadamente, hay quienes tienen para pagar un abogado particular. Hay quienes no lo tenemos. Entonces, es muy injusto que si sus trabajadores, el señor Nacho Mier trabajaba para él, ahora lo más justo es que él responda por todo. ¡Suscríbete al canal!